Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Les voy a mostrar todas las misiones que debemos cumplir con el Hada Madrina, porque bueno, ya les había mostrado la bienvenida y la primera misión que debíamos cumplir, pero nunca les mostré el resto hasta llegar al nivel 10. Y ahora me pareció una buena oportunidad porque en la última actualización se agregaron nuevos personajes de la historia de Cenicienta. Y para llegar a desbloquearlos, primero debemos cumplir las misiones de los personajes que ya teníamos, como de Cenicienta, el Príncipe Azul y el Hada Madrina. Les voy a dejar en la caja de descripción el video de la bienvenida del Hada Madrina, donde aparece también la primera misión, que junto con Cenicienta decía feliz para siempre, manda a Cenicienta y al Hada Madrina al tío vivo y demoraba dos horas. Cuando cumplen esta misión nos dicen, ¡Madre mía! Así que te encerró en tu habitación, ¿verdad? ¡Qué poco faltó! Sí, gracias a Dios por Jack, Gus y todos los demás. Oh, pero todo acabó bien al final, menos mal. Y ahora no podría ser más feliz. ¡Ja, ja! Eso espero. No sería una buena Hada Madrina si no... Mi trabajo no estará listo hasta que el último sueño se haya convertido en realidad. Enseguida nos aparecía otra misión con el Hada Madrina y dice, Me alegro de haber juntado a Cenicienta y a su amor verdadero, pero mi trabajo aún no ha terminado. Este reino aún no ha alcanzado su momento de felices para siempre. O eso creo. A lo mejor tendría que ser su Hada Madrina. Sueña a lo grande. Envía al Hada Madrina a repartir magia. Esta misión demora cuatro horas y ahí podemos ver la animación del Hada Madrina con su varita mágica y lanzando hechizos, esparciendo alegría por el parque. Completa la misión y nos dice, ¡Ah, sí! Un movimiento de mi varita puede acabar con la peor de las maldiciones. Aún me queda mucha magia por hacer, pero estoy lista. Allá donde haga falta algo de esperanza, allí estaré. Y si hay algo que este reino necesita más que nada, es esperanza. Subimos al Hada Madrina a nivel 3 y les muestro por acá los requisitos que nos pedían. Ahora precisábamos 15 calabazas, 6 varitas mágicas y 4 sombreros del Hada Madrina. Además, 2.200 de magia y en 35 minutos la subimos a nivel 4. Por subirla a nivel 3 entonces, nos aparecía una nueva misión que dice, Ahora que los sueños de Cenicienta se han convertido en realidad, ¡Ya lo sé! Voy a buscar a alguien más a quien ayudar. Este reino tiene esquinas oscuras, pero muy pocos han perdido toda su fe. Envía al Hada Madrina a encontrar a gente a la que ayudar. Esta misión demoraba 60 minutos. Ahí podemos ver de nuevo al Hada Madrina caminando por el parque con su varita y lanzando hechizos. Y al terminar nos dice, Madre mía, me alegro de haber podido ayudar a otros. Sí, pero me alegro de ver a otros ayudando también. Este reino está lleno de magia buena y de gente que puede usarla. Tendremos que asegurarnos de que nuestras varitas no se mezclen por accidente. Aunque, ahora que lo pienso, suelo perder las mías cuando las guardo. Al subir al Hada Madrina a nivel 5, también nos aparecía una nueva misión, pero mientras le muestro los requisitos que precisábamos ahora para subirla a nivel 6. Nos pedía 25 calabazas, 14 varitas de la Hada Madrina, 10 sombreros de orejas de la Hada Madrina, 3.700 de magia y en dos horas las subíamos a nivel 6. En la misión que nos apareció nos dice, Madre mía, tu vestido querida, tu vestido. Y Cenicienta dice, Oh no, ¿qué le pasa? Espero que no se haya disipado la magia. No, no, no querida, eso no es, es solo, hay algo de lo que tengo que asegurarme. Esto solo llevará un momento. Sí, sí, el vestido. Envía a Cenicienta y su madrina a hacer un arreglo de última hora. Esta misión con los dos personajes no demora 6 horas. Completamos la misión y dice, Bueno, pues eso ya está solucionado. ¿Qué has averiguado, Hada Madrina? ¿Mi vestido es igual que antes? Oh, nada importante. Es solo que he tenido la extraña sensación que quería que el vestido fuera plateado y no azul. Y lo estabas comprobando para asegurarte. Ya veo. Bueno, si ayuda en algo, creo que sería genial de cualquier color. No podría estar más de acuerdo, querida. Puede que haya cambiado el color y se me haya olvidado. Subimos a Hada Madrina a nivel 7. Estos son ahora los requisitos que nos piden. Son 35 calabazas, 26 fichas de la varita mágica, 18 sombreros de orejas de Hada Madrina, 6.250 de magia y en 8 horas la subimos a nivel 8. Y por subirla a nivel 7 nos apareció una nueva misión que nos dice, Da igual donde vaya, siempre intento buscar a animales que me ayuden. Después de todo, nunca sabes cuándo vas a necesitar un conductor de carroza para una noche. Y creo que sé dónde podría encontrarlo. Jugando con caballos. Envía a la Hada Madrina al tío vivo real. Esta misión demoraba 24 horas. Al terminar nos dice, pensándolo bien, será mejor que deje tranquilos a esos caballos. Dar paseos a los niños es más importante que tener más sirvientes a mano. Además, siempre puedo contar con Major y Bruno si los necesito. Y esa fue la última misión que nos apareció con el personaje de la Hada Madrina para cumplir en nuestro parque. La seguimos subiendo de nivel, alcanzamos el 10. Pero a medida que subíamos no aparecía ninguna misión nueva. Recuerden que para conseguir los nuevos personajes que aparecieron en la nueva actualización, estoy hablando del segundo conjunto de los personajes de Cenicienta. Donde están las dos hermanastras, Drizella y Anastasia. Y además podemos conseguir con gemas a Lady Tremaine, la madrastra malvada de Cenicienta. Para eso primero deben cumplir estas misiones. Las de Cenicienta, Príncipe Azul y el Hada Madrina, como les decía al principio. Por eso se las quería mostrar por si les sirve de ayuda. Y en este momento estoy en mi parque y lo que les quiero mostrar es que entrando a la tienda de Merlin, al caldero de conjuros, por acá podemos encontrar en el reino una atracción que también salió cuando se actualizó con el Hada Madrina. Que se llama Remolino Primitivo y cuesta 30.000 Elixir de Merlin. Y acá ahora no me aparece porque yo ya tengo al Hada Madrina. Pero si no, lo que les quería contar es que nos ayuda con fichas que precisamos para subir de nivel al personaje del Hada Madrina. Y además el otro día descubrí que en esta actualización, esta atracción también nos sigue ayudando, en este caso con las fichas de las hermanastras. Así que es bueno si ustedes tienen la cantidad de Elixir necesario, que la usen con esta atracción porque nos va a dar algo bastante útil, ya sea para el Hada Madrina si todavía no completaron todos los niveles, o para los nuevos personajes. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Ustedes déjenme en los comentarios si ya tienen el Hada Madrina, si cumplieron todas las misiones de los personajes de Cenicienta, y si han podido avanzar con la última actualización, con las hermanastras, en qué momento van. Bueno, no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!